Jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más. Todos los sábados publicamos un video de herramientas. Y hoy tenemos acá esta herramienta que me mandaron los amigos de JC. Yo, ya saben, estoy colaborando mucho con JC. Eso no quiere decir si algo no funciona, yo no lo voy a estar diciendo. Pero la verdad, yo utilizo muchas cosas de JC. Todas mis programadoras son JC. Utilizo JC, utilizo varias cositas. Todo lo de Facebook y todo lo de baterías. Muchas cosas de JC, que la verdad, yo siempre he dicho que son una buena empresa. Así que, vamos con la intro y veamos si esto en realidad vale la pena. Bueno, cracks, entonces, ¿de qué se trata esto? Bueno, esto se llama JC D11. Es un multímetro, pero con estos flexores que se van a conectar a la placa. Y eso es lo que quiero probar. Ok, entonces, veamos pues. Esto, ojo con esto. A mí me gusta abrir los paquetes así por primera vez. Probarlos, aunque muchos digan. ¿Por qué no aprendes a usarlo antes de hacer el video? No me importa, pero yo así lo hago. Y aquí lo aprendo a usar con ustedes. ¿Ok? Porque, pues bueno. Trae su manual que nunca leemos. Y trae esto. Que la verdad, esto está bien bonito. Para comenzar. ¿Ok? Esto. ¿Qué tan útil es? No lo sé todavía. Pero que está bonito, está bonito. ¿Ok? Y trae por acá lo que es como un Bluetooth. Esto, pues se va a conectar a la computadora. Y ya. Trae dos cables o un cable. ¿Ok? Y trae unos multímetros muy bonitos. Muy, muy bonitos. Unos puntas, perdón. Muy bonitos. Y trae este lagarto acá para, pues, conectarlo. Depende de qué vamos a medir. Y trae, pues, su set de flexores. ¿Ok? Y trae otro módulo que ya les voy a enseñar para qué es. Entonces. Vamos a ver esto, pues. Esto para encenderlo lo dejamos presionado, si no me equivoco, acá. Y ahí enciende, ¿verdad? Entonces, tiene varios modos. Por ejemplo. Auto. Pues va a medir muchas cosas en automático. Esto no se los recomiendo. Esto no nos sirve a nosotros. Tiene para medir voltaje. Entonces, esto está bonito. O sea, esto es un multímetro. Entonces, veamos. Por ejemplo. Acá tengo una placa que la saqué para hacer acá las pruebas. Entonces, por ejemplo. Si yo conecto esta placa acá a la fuente. ¿Verdad? Acá. Listo. Y entonces, esto es lo que me gusta. Miren. Esto. ¿Por qué? Vean esto, pues. Vean esta partecita acá. Lástima que... Imagínense que esto tuviera interfaz de computadora. Así, Bluetooth. Fuera el éxito, ¿eh? Entonces, esto se conecta acá. Listo. Y entonces, por ejemplo. Ahorita quiero medir voltaje. Entonces, este lagartito que trae acá. Ustedes lo pueden conectar, por ejemplo, al negativo de su placa. ¿Verdad? Y con el positivo, pues, medimos voltaje. Entonces, yo sé. Yo sé que acá tiene que haber 3.8 voltios. ¿Ok? Ahí está. Rápido. 4 voltios acá. ¿Verdad? Listo. Esto está bonito. ¿Verdad? Entonces, esto me sirve para medir voltaje. Ahora. ¿Para qué más me sirve esto? Bueno. Si le damos aquí en Switch. Esto es continuidad o resistencia. ¿Verdad? Es cero resistencia. Esto, pues, sería la resistencia. ¿Verdad? Medir ohms. Esto trae para medir diodo. Entonces, por ejemplo. Desconecte acá. Y si yo quiero medir, por ejemplo, esta línea. Miren. Tiene 350 la caída de tensión. Y cuando es tierra, va a sonar que está bueno. Entonces, acá. Yo puedo medir las caídas de tensión. ¿Verdad? Como todo un multímetro. ¿Ok? Perfecto. ¿Qué más trae esto? Esto de auto, la verdad. No. No les sabría. O sea, por ejemplo. No sé. Ahí me están midiendo resistencia, por ejemplo. Y yo quiero medir, por ejemplo, diodo. Entonces, auto no. Entonces, vean pues. Esto. Entonces, nos sirve para medir voltaje. Nos sirve para medir resistencia. Y nos sirve para medir diodo. ¿Verdad? Suficiente. O sea, con esto es un multímetro. Esto es un multímetro. Lo bonito de esto, pues, son las puntas. Porque déjenme decirles que las puntas están bien construidas. O sea, las puntas están preciosas. Y sobre todo, esta parte de acá. Que nos facilita un montón. Ya sea que queramos colocarlo en el positivo. O en el negativo. Pues esto nos ayuda un montón. Ahora. ¿Por qué yo no lo usaría en mi mes de trabajo? Porque pues yo necesito para hacer mis videos conectarme a la computadora. Entonces. Ahora. Este bluetooth. ¿Verdad? Este bluetooth que tenemos acá. Lo voy a conectar en mi computador. A ver qué hace. Ahora. Si pasamos acá. Con este botón. Ah, miren. Ahí se conectó a bluetooth. ¿Qué es lo que hace esto interesante? Es lo siguiente. Miren. Pues yo acá. Puedo venir. Y puedo traer un flexor. Ahora. Esto es XR. Aquí traen los modelos. Trae para XR. Todo lo de la serie XR. Trae todo lo de la serie X. Esto es para la serie X. Todos los flexores. Y para el XS. Me imagino que van a estar sacando flexores. Ahora. Por ejemplo. Quiero medir. Ciertos. Ciertos conectores. Ok. Conectamos acá. Este flexor. Acá. Pop. Y entonces vamos a medir. Esto de acá. Que sería. El de una cámara. Si. No se pueden medir. Todos juntos. Yo pensé que se medían todos juntos. Tan bruto. Pero bueno. Ahí estamos. ¿Verdad? Ahora bien. Tenemos que usar este programa. Entonces. Se tienen que ir aquí. Miren. Donde dice detect. Ok. Donde dice acá. Detect. Y acá. Pues. Lo tendría que leer. Ok. Ahora. Vamos a instalar el driver. Ahí conectó. Perfecto. Please select the component. Dice. Please select the component. Le vamos a dar testing. Start. Ok. Y vean. Me estoy leyendo el J5700. Y vean. Todas las líneas. Me las estaba midiendo bien. Y ahí listo. Ahí me midió todas las líneas. Ahora. Me dice el número de la línea. ¿Verdad? Me dice el número de la línea. Pero. Pero. Solo me está midiendo resistencia. ¿Ve? Resistencia. No me está midiendo. Voltaje. Ni nada. Que es una gran ventaja. O sea. Medirme resistencia. Yo con esto. Pues. Me ahorré. Estar ahí. Con mi. Con mi multímetro. Uno por uno. Uno por uno. Está bastante bonito. La verdad. Que bueno. Fuera que pudiéramos. Encender la placa. Y medir voltaje. Ahorita les voy a enseñar como. Pero por ejemplo. Si yo. Quiero medir el. El. Conector. El flex de carga. ¿Verdad? Entonces. Voy a pasar acá. Si yo quisiera medir acá. El flex de carga. Entonces conecto el J6400. Que sería. Este de acá. ¿Verdad? Este de acá. Miren. Yo no lo tengo conectado. A ningún lado. Ahí conecta el J6400. Que es el flex de carga. Entonces. Si pasamos para acá. Yo. Me tendría que ir acá. Detect. Detecto acá. Y selecciono. J6400. Clic. Listo. Ahí. Y ahora le voy a dar. Donde dice. Start. Aquí me da la tolerancia. Que tanta tolerancia. Quiero. Por ejemplo. 20%. Está bien. Y le damos. Start. Y ahí empieza a leer. Todos los valores. Miren. Y me va a decir. Si alguna línea está mala. Ok. De todo ese. Ese flexor. Me está midiendo. La caída de tensión. Todavía le faltan. Muchas líneas. ¿Ven? Cuando existe una mala. Entonces. Se lo marca como el rojo. Entonces. Ya nosotros sabemos. Qué línea es. Y la tendríamos que ir a buscar. La verdad. Está muy bueno. Está muy bueno. Muy bueno. Muy muy bueno. Me gusta mucho. 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 Esta es la idea. ¿Verdad? Esta es la idea. Entonces. Esto está muy muy bueno. Muy muy bueno. Entonces. Ahora. ¿Cuál es el cuello de botella acá? Que algunas veces. Pues necesitamos medir. Por ejemplo. Voltajes. Ahora bien. Para esto. Vamos a quitar esto. Y esto. Trae. Un módulo. Que. Se los juro. No sé cómo se quita esto. Espero. No arruinarlo. Pero dice que lo levante. ¿Verdad? Ahí está. Perfecto. Ahora. Esto trae un módulo acá. Que. La verdad. No le haría alguna ventaja alguna. ¿Por qué? Porque nosotros tendríamos que encenderlo acá. Esto dice external. Entonces. Nosotros tendríamos que conectar esto acá. ¿Verdad? Acá. Y ya pudiera yo encender la placa. Y poder revisar acá. Es como un iBridge. Por decirlo acá. Pero no me gusta. Porque pues no me dice nada. Solo me dice un número. ¿Verdad? O sea. Si yo los paso al microscopio. Solo me está dando unos números. Esto no. No me dice nada. Entonces. Pues yo tendría que medir ahí. De tierra. Y medirlos todos. Y después. Pero. Para saber cuál es. Y qué número es. Eso no me gustó. Eso. Eso no me gusta. No me gusta. Pero. La parte de la resistencia. Entonces. Este no se tenía que quitar. Esta parte de la resistencia. Me gusta mucho. Una. Dos. Este multímetro. Como multímetro. Me parece genial. Me parece muy bueno. Como multímetro. Esta parte no me gustó. Entonces vean. Tenemos. Aparte. Un multímetro. Que está muy bonito. Con bastantes. O sea. Con unas puntas muy bonitas para medir. Y aparte. Y aparte. Tenemos la opción. De usarlo con la J-Sig. De lo que me parece a mí. Bastante bueno. Ahora. El momento. La verdad. ¿Cuánto vale este aparatito? Este aparatito. Tiene un precio. De. 125 dólares. Aproximadamente. Entre 125. A 150 dólares. Entonces. Lo que sí tengo entendido. Es de que van a seguir. Agregando modelos. Porque actualmente. Solo está disponible. Para lo que es. El iPhone XR. El X. Y el. XS. XS. XR. Y X. Pero. Sí. Están trabajando. En los cables. Para toda la serie 12. Imagínense. Que bueno. Fuera para la serie. 8. Por lo menos. Por lo menos. Pidámosle la serie 8. Así que cracks. ¿Qué les parece esta herramienta? Y lo hice bien. Lo hice bien. Si lo hice bien. Deje su comentario. Porque no está difícil de usar. Así me gustan a mí. Las herramientas. Que yo las saque de la caja. Y que la aprenda a usar rapidito. Sin tanto. Wiri wiri. Sin tanta cosa. Mi opinión es. Me gustó. ¿Por qué? Porque. O sea. Para alguien que solo quiera utilizarlo como multímetro. Está bien bonito y práctico. O sea. Es un multímetro. Esto es un multímetro. Yo no lo usaría. Porque no lo puedo conectar a la computadora. Pero por ejemplo. Si yo solo tuviera que medir. Pues vean. Esto está bastante práctico. O sea. Esto va acá. Y esto me gustó. Yo no lo ocuparía. Porque tengo que mostrar. Pues. Ya saben aquí. Los numeritos que se ponen acá. Ahora. La parte que lee resistencia. Me gustó bastante. Esa parte está bonita. Porque pues nos ayuda. Así. Con un par de clics. Agilizar todo esto. Así que cracks. ¿Qué opinan? Les dejo abajo los links. Por si la quieren comprar. La verdad. Le doy un 10. Porque me gustó. Está bonita. Y si la van a actualizar. Pues más bonita. Ahora. Esta cosa para medir los voltajes. Nah. Eso no. Eso no. Eso lo vamos a hacer normal. ¿Ok? Así que cracks. Cuídense mucho. Y nos vemos en un próximo video. De herramientas. Bye. Bye. ¡Gracias!